¿Caboon? Sí pico, Caboon No mames hermano Este sería el bad ending si Boyfriend perdiera en la batalla contra Lemon Demon bro Pobrecita Girlfriend Pobre cosita fea Soy un simp de Senpai Uh hermano, es que Senpai es precioso bro Yo definitivamente soy simp de Senpai Eso me calienta ¿Te crees muy gracioso? No mames hermano Tankman, el mejor parrillero de todo Latinoamérica bro Eres gigante Tankman Eres un grande Dale like a este video y suscríbete a este canal ahora mismo y como por arte de magia podrás ganarle al witty, al triki y al sardi al mismo tiempo, con los ojos vendados y mientras tus padres te aplauden y dan ánimos en la habitación de al lado, y hasta le ganarás al compota wey garantizado por mí ¿Ya lo hiciste? Yo soy parte del grupo de gente que no tolera los errores ortográficos bro, soy bastante perfeccionista al escribir A mi se me hace Karen Marie No mames hermano Los tres destructores de dedos bro Natural que Boyfriend esté así de asustado Ay que miedo yo me voy Ton Ramón papá Hermano, me encantaría poder probar este mod bro, luce bastante bastante guapo En serio gerente que jotazo Senpai Supreme Oh hermano, alta facha la que se maneja el senpai bro, estás guapísimo Excitante Hasta que por fin los terminé Oh hermano, los destructores de dedos bro Estos mods son una joyita bro, me encantan Es bellísimo Pobrecito senpai bro, fue torturado hasta la muerte por su suegro Hay destinos peores que la muerte Ahí está Ahí está el que se molesta por un ship que no es canon Hermano, igualmente yo insisto en que el mejor shipeo de Friday Night Funkin' es el de Sarventi Rook bro Son preciosos Que vivan los novios Ah, que viva el amor Basta de memes Dime como me conociste Déjame confesarte hermano Ya había visto imágenes tuyas Sin embargo te terminé de conocer en Friday Night Funkin' bro Lo siento mucho Tankman Soy una vergüenza para Newgrounds ¿Dónde está tu honor basura? ¿Eres una completa vergüenza? Imagínate estar encuerado en tu casa Y que aparezca Witty para retarte a una batalla de rap Esta noche definitivamente no dormiré haciéndome esta pregunta Me emocioné Es igual a ¿Cómo estás guapo? Vengo por tu hija Mame, ese güey se quedó en la friendzone güey Dame una razón para jugar FNF Bueno hermano Aquí te traigo dos razones bastante grandes para jugar a FNF Sí señor Rico Bien Rico Cuando dicen que te darán un pico México Estados Unidos Chile No mames hermano Entendí la referencia bro Y para serte sincero Me hubiera gustado no haberlo entendido Guácale Recuerda que tenemos canal secundario de memes El link estará ahí abajo en la descripción Yo usando esto Yo al enterarme qué significa Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Oh hermano Qué hermoso que es Witty bro Él definitivamente sería un excelente papá Quiero ser igualito a él No mames hermano Hay una guerra interna entre Girlfriend y Pico Por ver quién se va a quedar con Boyfriend bro Sinceramente y de todo corazón Espero que el que se quede con Boyfriend sea Pico Espera, ¿qué? 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 ¿Vieron eso? Eso es Hijo de Los 5 mejores crossovers del anime La última actualización de Pobro Una joyita ¿Qué es eso? ¿Qué rayos es esa cosa? Madre, es que pedo Tengo miedo Oye pana ¿Quieres una rebanada de chocoflan? Oh hermano Muchísimas gracias Tankman Qué amable ofrecimiento de tu parte Qué delicia La voy a saborear como no tiene No me la voy a comer rápido La voy a saborear como no tiene una idea Qué delicia vato El demonio de mi cuarto Viendo como la c*** en el tutorial Es de Friday Night Funkin' Oh hermano Si perdiste en el tutorial alguna vez Ponlo ahí abajo en los comentarios Te daré un corazón El que se mueve pierde Ay no es justo Hola mamá Conoce a mi novio Oh, hola señora Pero Qué chuleta que es la Mombro Es toda una delicia Oh sí Jugando a Friday Night Funkin' Encontrando bonitos fanarts Entrando más a fondo en el fandom No entendí este meme bro Pero si lo entendiste Ponlo ahí abajo en los comentarios Me gustaría entender la referencia Además te daré un corazón Repámpanos Tiene usted una opinión súper válida Soy tremendo Soy muy loco Soy tremendo Soy... Boyfriend ¿Dónde te sentaste? Ese día algo cambió dentro de Lotso Algo se quebró Únete al servidor de Discord En el cual podrás enviar tus memes O decirme hola Link en la descripción Ven, ven Únete Hay chuletas Te lo prometo Recuerda que puedes seguirme En mis redes sociales Tales como Instagram Twitter y Facebook Yo he sido el Sec Y bueno Hasta la próxima Chao, chao Chau o... Adiós Gracias.